contra Guidi, las estadísticas un poco, dos de los jugadores que más están destacando y me gustó mucho ver qué puede pasar entre Gess y Christopher, el duelo de AP, ¿no? Vamos a ver este partido porque hay muchos duelos para observar en este inicio, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando propiamente de justamente que lo nombraste de Christopher, tengo información de que por ahora el equipo se viene sintiendo bastante cómodo con Christopher y que por ahora pareciera estarles gustando de quinto a player. Bueno, ahora Guido con una doble baja, lindo lo he ido, devuelve Roberto Tentam con otras dos. Minimal que conseguía una baja más acá desde atrás del 7 de A, sigue buscando Facundo Minimal, Pereira que todavía no pudo conectar con esta USP, molotov de Christopher para ganarse un tiempito. Llegaba muy buen timing por parte de Rever, hay alguien viniendo por la espalda y otro llegando por cuadrada. Gess justamente viniendo por velas, le pone una nomás a Roberto, dos versus uno, a Viz y Gess contra Christopher. Christopher que todavía no tiene data de ninguno de los dos. Igual los rivales tampoco saben de él y él ya se fue a plantar para B, excelente, por parte de Christopher. Esto por ahora, buena infiltración, buena supervivencia, no tiene eliminación, todavía tiene un FB que lo puede llegar a ayudar cuando quiera hacer el retake la gente de River. Mientras tanto, veremos qué puede hacer Christopher en este uno versus dos, le van a venir los dos por cuartito. Y me imagino que a alguien le vas a estar mirando exactamente una, no pudo ser la segunda. Ahora termina siendo ronda entonces para el equipo de River, porque encima Gess tiene las pinzitas, así que esto es ronda para River Plate Gaming y le voy a pedir a la producción si me puede ayudar con que escucho más de un solo lado, va, creo que escucho de un solo lado directamente. Sí, sí, se escucha más de un lado que del otro. Buena ronda por parte de River Plate. Quizás se había complicado porque Christopher lograba infiltrarse hasta cierto punto para plantar en el side B. Y de esa manera terminan jugando al trade con un Gess que estuvo sólido para traer rápido la ronda. Pista habló para el millonario, 1 a 0 por ahora el inicio de este partido. Ansin, le recordamos, pick del RB, así que... Un Ansin que se ha jugado bastante con el 9-Z del RB, ¿no? Entonces, la escuadra de Lautaro Valenti del RB tiene mucha experiencia en este mapa. River, uno de los precursores de este Ansin, con otros rosters quizás, pero los incluía a Gui Dimonia Mínima en aquellos rosters que arrancaron jugando a Ansin allá por junio del 2021. Sale la screen para medio. La gente del RB en un forzado porque pudieron plantar. Ahí viene acá para River, Tommy Heather a quien caía. Y con uno menos, ¿qué va a hacer el RB por ahora? Dos que se encaran para rampa, nadie dominó de River. Sigue Dimon por cuadrada, ya elimina a Reverse ganando, ¿no? En ese duelo que veníamos hablando en la previa. Y ojito con Gaby, quiere tradear con delay, va a llegar por cuadrada con esa de acá. Y Dimon igual ya se fue de cuadrada, pero estaba Gess. Literalmente rotando, Gess lo agarró muy mal parado avanzando el uruguayo Sock. Con su galile en mano, mete primera Sock. Quiere la segunda, la encuentra en el choque, no. Era finalmente Nas que lograba ese trade y Abyss en contra de Christopher dejando esto en un 1-B3. Con Gaby. Todos tocados, ¿eh? Sí, con un M4 que agarró de Gess, entonces... Las posibilidades están, el tema es que... El marcador ahora mismo lo está apurando a numeritos que ya le gana primero a Nas. Tiene la C4 cerca, pero hay 10 segundos nada más que restan. Sí, ya está. ¿Qué vas a hacer, Gaby? A guardar, me imagino, exacto. No puede seguir. Ronda que viene. Veremos la económica por parte del RB. River termina planteando bien el punto, dominando rampa. El trade de Sock era importante. Y Gaby, la verdad que consiguió un buen daño en cuadrada para después dejar mal parado a un RB que va a tener que jugar una ronda económica. Y por ahora Guido está haciendo en estas dos primeras rondas el problema que ya se había anticipado en la pistol que Guido iba a ser un problema. Que ya se había anticipado también en la previa. Los chicos que hablaban justamente de este versus, de Roberto y de Guido para este playoff. Dos de los jugadores más influyentes en la etapa de grupos. Y ahora en un eco. La gente de LRB, bueno, salvo por Gaby que obviamente pudo guardar esta M4. Me imagino que con los pocos recursos que tienen efectivamente van para el sitio de B. Y empieza la corrida. Todavía no han logrado eliminar a nadie, pero la bomba está plantada. Dos jugadores desde cuartito. Arranca la locomotora del retake. Guido y Mon con una doble. Va a empezar a pasar Guido nomás. Triple para Guido. Roberto, que se llevaba una eliminación más en contra de Sock. Y bueno, Roberto que va a abandonar el site. Va a dejar la C4 ahí. Y se va a retirar para la zona de TT. A ver si puede rescatar algún bui. Imagino en la mejor de las zonas, en la mejor de las suertes. Pero no va a ser la situación. Ronda número 3. Que se lleva a la gente de River. Y ahora tenemos un poquito de lo que hizo Guido. Que ya sabíamos que iba a ser desequilibrante, ¿no? Arranca bien River. Arranca bien Guidimón por ahora en este primer mapa. De los play-offs de la Liga Pro 2023. River Play Gaming 3. El RBX por cero. Y ahora aparece el bui. Para la escuadra de los toros. Ya una P de Christopher que cae. La DETO de Minimal. Es quien lo sentencia. Ay, ay, ay. Agarró un auper Minimal. Gabi en contra de Guidi. Caía una volatón más, una habilitación. En contra de Hess. Tommy Head está mirando para todos lados. Sabe que tiene que volver con sus compañeros. Quedaron bastante mal parados los chicos del RB. Ahora con Christopher menos. Tomado en la zona de Main de A. Lo tenemos a Sock. El uruguayo jugando de punta. Sí, lo va a mejor jugar a Sock. Y es que si domina A. Si puede ganarle en el choque individual a Minimal. Y es el momento. Pero parece que no, ¿eh? Va a liberar el side. El tema es que, claro, Minimal ya smokea Main. Y a pensar ahora el RB. ¿Qué puede hacer con un player menos? Con un Tommy Head que está prácticamente a un toque de caer. No creo que guarden. Creo que ahí va. No, va a ser en dos tiempos para B ahora. Exactamente. Quieren volver para B. Redominar con delay. Excepto que ahora Hess está más adelantado. Dice el choque bueno. Y lo elimina primero a Sock. Cae el uruguayo. 4v3. Reverse. Con la sangre en el ojo. Quiere piquear. No encuentra a nadie. No se abre River. La habilitación es buenísima para que Nas consiga una más. Afuera Roberto. Y está atacando 4v2. El RB cada vez que pasan los segundos pierde jugadores. Y el punto 4 de River que está a la vuelta de la esquina va a llegar porque va a guardar el RB. Ya el ataque no es una opción. Y River Play Gaming va a entrar en su punto número 4. Inicio muy agresivo de River en este round número 4. Primero con un dominio de medio, ¿no? Con esa Molotov y un adicto en contra de Christopher que ya caía eliminado. Prácticamente Cristo no pudo hacer nada en esta ronda. Literalmente se movió para medio y cayó. Y después el RB intentó un redominio que no salió de la mejor manera. 4 a 0. El millonario mejor que nunca. Bueno, no entiendo muy bien la serie de decisiones de los RB en esta ronda. Entre el Lurk de Sock. Va Lurk. No, obviamente el juego a punta de Sock. Que no termina de concretarse. Que me parecía más óptimo que volverse todos para B. Sabiendo que ya habían llamado la atención. Obviamente se juega aquel rival rote. Y yo entiendo. Pero Sock no escuchó nada nunca. Y eso es lo que me llama la atención por lo que hacen esto. Y bueno, Tommy lleva la primera pero ya no pudo. Contra-G. Estradeado rápidamente por el auper de River Play Gaming. Hay uno atrás del sitio. Justamente es Guido, Guido, Guido. Linda doble kill de Guido. Que necesitó un día... Ay, 1962. 62 que se prende fuego. Lo siluetea un poco a Guido inclusive. Hasta que logra encuadrar. Y finalmente termina haciendo ronda para River. Guido que necesitó un día de descanso para jugar este playoff. Pero que se ve que le vino bien. Se recuperó Mon, ¿no, Guido? Sí, sí. Vino bastante sólido por ahora en este inicio de Ancien. 5 a 0 River. Otro boy del RB que termina siendo descartado por una defensa millonaria que está muy tensa en este inicio de Ancien. Que le recordamos encima. Es Pig del RB. Entonces, no puede perder tanto el desarrollo de este Ancien. La escuadra de los toros. Dominio de lámpara y salida para baranda por parte del jugador de River. River era Nass. Ya cae a Guido rápido. No fue bueno el pulleo de medio. Otra vez tenemos ahora a otro punta para A por parte del RB. En este caso es River. Pero no se la quiere jugar. Sigue jolteando rampa la escuadra del RB Esports. Quiere sacar su primer punto en este mapa de Ancien. Por ahora está difícil jugando con esta de Serigles y una Take 9 en mano de Cristo. Las chances son pocas, pero nunca son cero. Apertura de Nass. Ganando una. Tiene que baquear. Sabe que puede ser tradeado. Gabi en ese cruce. 4 contra 4. Igualó el panorama. Nass sabe que en cualquier momento le van a atacar el side de B. Se quiere infiltrar por Budi. Lo hace River. Tiene una acá en mano. Le gana Gess a Christopher primero. Y esto se pone 4v3. A ver Abis. Sabe que lo tiene a River. Es a FB que evita que Abis pueda espotearlo a Roberto. Y Tommy Gett en la apertura. Tiene que poner un quiota a Tommy. Liberar ese cruzado. No puede. Es perfecto. Pero Sok sí. Llega y pone una. Pone media. Otra más para Sok. El uruguayo está con toda. Ganó el side. Tiene también C4. Cancela el plante. Es positivo que plante por la economía, pero prefiere esperar a River. Porque puede agarrar mal parado a alguno y gana uno. ¡Ganador! ¡Reverse! Apareció Roberto Temtam. No solo para ganar. Para tradear. Y para darle también el primer punto a LRBX por este mapa de Ancien. Literalmente una sorpresa el punto para LRB. Porque estaban con Decaz. Y de la mano de Sok. Y de la mano de River. 2K para cada uno. Pero golpea y sorprende al millonario. Muy bien. Ambos dos. Roberto y Sok. Jugadores. Bueno. Roberto, como dijimos. Ex campeón de esta. De esta liga. Pero justamente. Ya ha pasado por playoff. Ya sabe lo que son. Sok. Uno de los. Más recientes ingresados. Obviamente. En conjunto de Christopher. Que es el último. Que como dije por ahora. Pareciera que va a ser el quinto. Todavía obviamente no hay nada decidido. Sería una muy buena incorporación. A mí me gusta mucho Christopher. Yo banco. Yo banco a Cristo. Un tipo. Que ya dije para mí. De lo mejorcito que tiene. Nuestra escena competitiva hoy en día. Y más en condición de libre. Porque recién ahora. Se está liberando Facu. También Faxual. Como vieron en Twitter seguramente. Con esto de que va al banco. En un guindingo. Pero que. Aún así. No está libre. Digamos. Es parte de la orga todavía. Tiene parte de contrato. Por lo cual hay que pagar una recesión. Mientras tanto. Gabote. En 1962. Eliminaba. A uno de sus rivales. Eliminaba justamente a Abis. Y acá Roberto. Hace lo propio con Guido. También excelente. Por parte de Roberto. El duelo que marcábamos. A principio en la previa. Dándose bastante concurrentemente. Te digo. Recurrentemente. No concurrentemente. Mientras tanto. Vemos. Bueno. Lurk de Roberto. Que igual. No es tanto un lurk. Sino. Una entrada. El site con tenaza. Porque se vienen tres por. La zona de cuadrada. Justamente. Llega Roberto. Cae la FB de Roberto. No. Es un humo. Tommy. Que lo eliminaba. Lo borraba del mapa. Minimal. Ya saben. En donde hay alguien más. Que es en CT. Justamente. Que está el AWP. De Gess. Pero no mucho más. Gabi. 1962. Que se mandaba. Lo escuchaba. Gess lo clavaba. Y no había problemas. Y no había problemas. Para el AWP. De River Plate. Ronda que va a ir para el RB. El equipo de River ya ha decidido guardar. Y será nada más ni nada menos que el 5 a 2. Veremos si hay alguna que otra eliminación más. Porque acá. Sock obviamente puede llevarse la baja de cuartito. Así como obviamente lo pueden eliminar. Es bueno este fino. Y Gess no va a errar. Excelente. Por parte del ex jugador de Boca. De Leviathan. Y de muchas otras órganas más en general. Que ahora participa de este equipo de River. Que gana 5 a 2. De Ex Stone también. También. En conjunto con Nas. Como para agregar al dato. Los dos jugadores de River Ex Stone. 5 a 2 el partido. Otro descuento por parte del RB. Y guardar para River. ¿Sirvió hasta cierto punto? Sí. A jugar ahora. Más zona económica con esa AP que le queda a Gess. Con la M4 de Nas. Y una oportunidad muy buena para el RB Es Sport. Para tratar de volver a descontar. El boost era bueno. Pero no puede conectar la bala de M4 Nas. Gess quiere adelantar a la mira. Me encanta esto. Estos choques agresivos de los uppers pueden ser buenos. Pero cuando salen mal duelen mucho. Perdió la vida Gess en manos de Sock. Era Avis ahora quien. ¿Se va a terminar desenvolviendo con esa AP? Pareciera que sí. Giddy está muy lejos en caso de que le quieran dar la AP a Giddy. Habilitación para comenzar a pasar por casa. Avis obligado a abrirse por la Molotov que le caía en la zona de columna. Ya hay uno tomado casa. Es el número 9. Es Gaby. 1962. Esperando su momento. Sock clavado. También. Esperando un adelantamiento. Una bala que no va. Agarrarse 4. 35 segundos para el RB. Va a tener que empezar a apurar. Y todo River ya rotó para B. ¿Por qué? Porque van a pasar en A los chicos del RB. Y Gaby está haciendo locuras. Como siempre, Gaby. Numeritos. Dice presente. Doble baja. Tomy Head en el urquido por Buda. Ganando una. Minimal. No puede. Lo rompió. Tomy Head, por favor. Lo destruyó. Punto para el RB Esport. 5 a 3. Y a último momento. Provocando 4 rotaciones para que defienda a River. Pasaban en A. Y Gaby igualmente ganó. Locuras. Hermosa ronda del RB. Que parece que ya se está empezando a estabilizar. Tenemos un equipo que ya está empezando a sentir el playoff en el cuerpo. Recordemos igual. Quien pierda este encuentro. Recordemos que es al mejor de 3. Todavía tiene una chance más. Porque hay lower bracket. Ahora sí. Ronda número. Número. Perdón. Iba a decir 7. Que se va a estar jugando. 5 a 3 en el partido. Actual. Este mapa de Ancien piqueado por los chicos del RB. Pausa técnica. No táctica. Perdón. Yo me imaginé que iba a ser una táctica de River. Pero no es el caso. Pareciera hasta quizás una técnica de River. Porque todavía no compraron los chicos del millonario. Necesitan quizás una táctica también. Lamentablemente ahora se hizo oficial el anuncio de que ya no está ni Reguas ni Ninro. No hay un jugador quizás afuera, una persona afuera, viendo en qué momento quizás poder meter esa pausa. Quizás dependerá más que nada de Guidi, ¿no? Como su... Imagino. Como su capitán. Y ahora... Guidi, minimal. Otra técnica. Sí, la experiencia. ¿De la ronda anterior? No, no, no. Ah, ok, ok. Porque estamos, 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 estamos. Bueno. Seguimos entonces, ¿no más? La ronda número 9. Proceda. Proceda. Qué bien. Ustedes obviamente no están entendiendo este chiste porque estamos hablando el lenguaje de señas acá un poquito. Pero la ronda número 9, entonces una ronda muy pacífica por parte de todos, de ambos equipos. Ha habido un poquito de daño nada más en el amigo 1962, en Gabriel Sinopoli. Y en Guidi también un poco. Mucho holdeo, muy defensivo los dos. Mientras tanto, Guidi también perdió un poco de vida. Pero esto... No vale, me parece. Creo que este es el... Ahí está, ahora entendí. Este es el rest of round. Este es el rest of round, exactamente. Ahí está. Este es el rest of round que nos había encantado. Exactamente. Ahora sí. Por eso estuvimos un segundo como meditando qué iba a suceder a la continuación. Tenemos entonces una ronda que no vale. Básicamente, a Tommy Head se le ha cortado la loss. Alguien metió el cutucuchillo en el enchufe. Ahí no va el cutucuchillo. Ahí no va el cutucuchillo, chicos. Aprendan, por favor. Bueno, vamos a tener un round restart ahora en un cachito para volver a esta ronda en total normalidad. Por lo pronto, a esperar un cachito. ¿Y qué pueden hacer para esperarnos? Tienen el hashtag, hashtag LLP23. En Twitter pueden decirnos qué esperan de este playoff. ¿Quién va a ganar este playoff? ¿Quién se lleva este partido? ¿Quién avanza? ¿Cómo va a terminar el día? ¿Qué están comiendo? Porque ¿qué hora es? Son las 4 y 56 horas de la merienda en mi pueblo. Que no es un pueblo, pero... Hora de la merienda en mis pagos. 5 de la tarde. Sólido para pedirse unas deliciosas facturitas. Abrirse un delicioso paquete de yogur y mandarle cumbia. Mira, yo soy un hombre del yogur, a muchas horas de paso. Mira. No, mate y café, por acá. Nombre gris. Totalmente. Poco alegre. Mate y café, todo lo que vaya. No, ¿cómo? Pará, pará, pará. No, no, no. ¿Qué es eso? Eso que acabas de decir está mal. Yo creo que... Lo banco, eh, lo banco. Ok. Ok, ok. Claramente... ¡En nivel, por favor! Claramente la Prodo nos acaba de dar una combinación para ir de cuerpo, ¿no? Como se le dice ir de cuerpo. Las galletitas esas tienen un nivelazo. A ver. Sí. No. La gente... O sea, me parece increíble que haya un orden. Sí, sí, sí. Tipo, no es como la chocolatada de marca reconocida. No, no. Vamos a dar el ejemplo. Vamos a dar el contexto. En realidad, la gente no lo está escuchando, obviamente. La producción nos acaba de dar una combinación de merienda, la verdad, que te hace ir de cuerpo, pero muy lindo, ¿no? Sí, les comento cuáles son los tres pasos de la merienda de la producción. Empezamos por una chocolatada de la marca más reconocida del Conejito. Continuamos por el brebaje azucarado de color oscuro. Y terminamos en unas deliciosas galletitas, imitación de las galletas que come Germán Beder, para el que sepa, que son como las más low cost. Chocolate, benicio, chocolate. Exacto. Es verdad, las más low cost son las otras. Es verdad, es verdad. Bueno, son las mid-tier. Volvemos, entonces. Se volvió a escuchar de un solo lado. Si se puede ver ahí. Muchas gracias. Tenemos entonces la ronda número 9. Ahora sí, si todo continúa en orden. Ya tome y head con luz. Todos felices y contentos. Y ahora sí, empiezan los tiritos. Un poquito de shuteo por acá, un poquito de shuteo por allí. Pocas latas para el equipo de River Plate Gaming, realmente. Tenemos, de hecho no hay, ¿qué hay? Dos sumos, una FB. Ya no hay bolo. No hay molotovs. Hay una sola FB para el retake, en caso de ser necesaria. O sea, esto es, o parás la entrada o perdiste la ronda prácticamente. Si pierde varios jugadores va a ser guardar probablemente. No se sentió. Defa largo el de la red hasta ahora, ¿eh? En general. Defa largo. Intenciones de entrar tardías. Sock. Con la de esto para el huequini. Donde no hay nadie en este momento. Tommy. Clavando cuartito. 45 segundos de reloj que quedan ahora mismo. Es que hace los aves pertinentes. Ahora lo vio la primera vez, no lo vio, ¿eh? Ojito, con esto podría haber sido una locura. Cae Roberto. Y esto es un 5 versus 4 a favor de los chiquitos de River. Nas que sigue clavando cuartito. Recién ahora se van a estar viendo. Se abrió. Raro. En el año 62 con una kill. Sock con otra. Y ojito. Ojito con el uruguayo. Hermoso. Lo del Yoruba partiéndose el entry. Doble kill para Sock. Una para Gabi. Y esto es un 3 versus 2. Ahora se abre nomás. Gessy consigue otra eliminación. 47 de vida para él. 2 versus 2. Ya lo escucharon. Llegando por rampa a él y a su compañero. Facundo Minimal Pereira. Humo para largo. Quería conectar con el AP. Christopher no pudo. Encima va a terminar perdiendo la vida. El último que queda es Gabi. Es 1962. Se quiso mandar. Lo elimina sin problemas. El señor Minimal y la ronda es nada más ni nada menos que The River Play Gaming. Que vuelve a la victoria después de tres consecutivas del RB. Y acá errores, si me preguntás, individuales. Más que nada en esta definición por parte del RB en el postplan. Y sí, algunas aperturas que no podían tener la ventaja. Que estuvo bien defendido tanto por Nash como por Gess. Y después, obviamente, Minimal siendo protagonista en conjunto con Gess. Que terminó siendo de retake, ¿no? Tal y como habíamos hablado. Que quizás podía ser lo más complicado el retake para un River Play que le quedaba únicamente una lata. Yo creo que se le facilita por lo que dijiste vos. Todos esos errores, esos detalles individuales que salieron mal para el RB. Y River los aprovechó perfecto. 6 a 3. Aparece otra vez el millonario. Buscando ganar este lado CT de Ancient. Y por ahora tiene todas las herramientas para hacerlo. Veremos. Nash ha tomado baranda. Ojitos de choque de Nash. Puede ganar. Creo que le acaba de ver a Christopher. Primera para Abby. Trade rápido por parte de Tommy Head. Muy bien, Christopher. Lo holdeó y lo eliminó a Nash. Reverse va a llegar en otra apertura. Cae Dimon. Este choque se dio mucho. Lo habíamos hablado. El cara a cara que creo que está siendo uno de los choques más recurrentes que estamos viendo. Por ahora una para Tommy. Aniquiló a través del UMA HES. El prime fue bueno de Tommy Head. Quedó solo minimal y nada que hacer. Ante Reverse. 6 a 4. Apareciendo otra vez el RB. No permitiendo a una nueva racha del club de Núñez. Y tremendo. Tremendo como Tommy Head tomó. Mató al latrás. Eso fue una locura. Una verdadera suerte también. Totalmente. Mientras tanto, una ronda que creo que acá vamos a volver a lo mismo. O sea, voy a volver a remitirme a otras cosas que he dicho. El RB jugando inteligentemente esta ronda más que otra cosa. Vieron el dominio medio. Se cantaron dos. Y si no me equivoco cae una lata del fondo. Así que tres. Y automáticamente entienden que es jugar a una punta. Tal vez no Cite de A. Porque obviamente está cuadrada. Hice una rotación más simple. Sino rotar para el Beta. Y pasar justamente con dos jugadores que ya estaban en rampa. Era solo tradearse. Y entrar al Cite. Básicamente. Porque el de Buda todavía no había rotado en esta situación. Mínima con una baja. Buena baja por Facundo. Se canta a 1962 también. Y ahora. Ya que los viste tan algarabigos cubriendo acá. Va a ser cuestión de irse para el alfa. La febe que cae bien. Que justo se febea. No consigue la eliminación finalmente. Gabriel se escapa. Y ya rotó todo el equipo para A. Y esto es un problemón para la gente del RB. Acaba de ver al DCT. Va a ver al DS. Sí, lo va a ver finalmente el que estaba pegado a su derecha. Nas que se lleva una baja finalmente. Sock con otra. Roberto Temptam. Que consigue una eliminación. Sock que se complicaba. Uno versus dos ahora. Nas que se muestra. Cristo que elimina. Ronda para el RB nomás. Que por ahora. A pesar de que cuesta. Porque está costando entrar. Se mantiene. Sí. No está ganando las rondas con muchísima diferencia. Claro. No. No está destrozándolo a River en las rondas. Sobreviviendo cuatro o hasta cinco jugadores. Entonces el RB necesita claramente sufrir para poder sumar. Yo creo que igual no está en contra de esto el RB. Sabe que River puede ser un equipo traicionero en el sentido de que aunque sea un equipo que viene con cambios. Es un equipo que dio batacazos. Que dio sorpresas. Y que ahora arranca bien en esta ronda. Número 12. Hes ya elimina a Reverse. Los toros que tendrán que jugar sin el pastor. Sock eliminado a manos de Giddy Mono. Giddy a través del humo. Conecta a Tommyhead. Nas queda 21 de vida. Giddy a 23. Ladeto que iba. No hacía daño. Avis que se queda jugando en la zona de larga. En este caso shuteando en la zona de rampa. No ve a nadie. Y Christopher que se complementa con sus compañeros Juliando Rampa. A ver ahora. En un 5v3. Pero 3 jugadores de River muy tocados. Menos de 25 de vida para Nas, para Giddy y para Gess. Entonces las chances del RB persisten. En este caso en esta ronda 12. 3 y 2 jugando River. Gess por ahora en templo. Hay una pequeña rotación por parte de Minimal. Para la zona de medio, para la zona de Buda. A ver si logra espotearlo. Porque hay mucha gente de LRB en medio. Puede ser que clave. Avis y Nas tomó baranda. Nas tomó la espalda. Elimina primero a Christopher. Obliga a LRB a tener que apurar. O a tener que guardar. Veremos. Porque el cruce es de Avis. Y no puede. Se quema Avis. Tomyhead lo castigó. 7 de vida. Baqueando Tomyhead para la zona de Spawn TT. Y a guardar. Sí, a guardar en el Spawn. Nada más que hacer para LRB. Ya las opciones son nulas en este round 12. Por el tiempo. Por el estado de sus jugadores y por cómo quedó. River lo defendió bien. Es verdad. Un poco en la cuerda floja por cómo quedaron sus jugadores. Pero yo creo que le importa poco al millonario. Lo importante es que sumó. Exactamente. Y encima sobrevivieron. Así que. La vida no es un problema. Acá el primer choque. Muy poca vida para G. Justamente en este primer choque que tenía. Y Nas. Que hacía lo propio. Foto. Tenemos. Ronda número 13. Ahora sí. Con la primera. Roberto. Con una doble para clinear al menos la entrada. Este 7 de la FB que le cae detrás. Pero Christopher. Más que listo. Consigue finalmente la baja. Otra vez. Christopher. De errar un par de tiros no tan complicados a conectar estas dos bajas. Y Roberto. Con la triple. 3 para Robert. 1 para... 2 para Christopher. Christopher. 7 a 6 LRB. Después de perder una ronda complicada. Vuelve a una victoria rápida. Sí. Lo que me gusta decirle. Bueno. El full house. ¿No? 3 para River. 2 para Cristo. Christopher que ganó dos bajas. La dos veces molestado por un FB. Como decía el Killfit. ¿No? Entonces. Tremendo lo de Christopher. River que está respondiendo claramente. Siendo uno de los cabecillas de este LRB. Con 14 kills. Y necesita. De esos. De ambos jugadores de LRB. Si quiere empatar el partido. Ahora full eco para River. River. Hace mucho que no veíamos a River sufriendo tanto en la económica. Veremos. Porque ya le están plantando la C4. Y en la apertura Abyss nada puede hacer. Salida de Ages. Perdida contra Cristo. 5 B3. Llegana por la espalda. 1 y 2. Está haciendo Isla. Gabi con una. Tradeando. Sock con otra. Uno contra tres. Queda solamente Gidi. Una de cae un sueño. Pero muy difícil de cumplir. Porque Reversip ya lo estaba clavando. 7 a 7 el marcador. Última ronda de la primera mitad. Va a haber un ganador de este primer lado. Pero va a ser por diferencia mínima. Exactamente. Qué locura las dos balas de Nass. Tremendo. Tomá, tomá. Muy buenos los dos bloqueos. Va sobre todo el segundo. Porque el primero bueno era esperar a que se quede quieto un cachito. El segundo es una locura. 7 a 7. Como dijo acá el señor Freison. Vamos a tener un ganador por la mínima del lado. Lado que levanta estrepitosamente el RBT, digo. Porque venía para abajo. 5 a 0, si no me equivoco, al principio del partido. Y mete estas siete rondas. Igualmente River mete dos. Tommy con la apertura, el entry del equipo. No lo vieron pasar para templo a uno de los jugadores. Ahora sí vieron a otros dos. Gui Dimon, que se terminaba llevando la eliminación justamente de Tommy Head. Otro, no, un FB, perdón. Ahí lo dejaron tocadísimo al que se estaba mostrando que era Guido. Tres de vida, nada más para él. Otro humo más. Un FB. Guido que se va a querer mostrar de nuevo. Guido intenta eliminar a quien planta, pero no pudo ser finalmente. De hecho, no impacta ni una bala sobre Christopher. Guido sigue haciendo ruido desde la zona de cuadrada. Se viene el humo por parte de Abyss. Un jugador ya ganado en templos también. Ojito con eso. Christopher con la molly. Los corta. Finalmente solo va a poder pasar uno. Y es el señor Gui Dimon que se mandó. Termina llevándose igualmente todas las eliminaciones. El equipo de River. Minimal que salía por templo. Hermoso lo de Facu. Y ahora sí, 8 a 7. Finalmente, la ronda que determinaba a quien se llevaba al lado, se la lleva River Plate Gaming. Y vuelve a aparecer el manual del retake para River. Se llevó varias rondas de esa manera. Cuatro, para ser exactos. Y ahora gana este lado River por un 8 a 7. Podríamos decir que merecido porque River también tuvo su nivel. Pero yo creo que el levante del RB hay que ver qué puede pasar en el cambio de lado. Si puede utilizarlo como empión. Para tratar de dar vuelta de manera rápida. La diferencia es mínima. Sabemos que ganás la pistol y ya empatás el partido. Va a ser clave también la pistol. Ver cómo puede arrancar para cada equipo. Si River gana la ronda pistol. Va a complicar económicamente un RB que está de CT. Entonces puede sacar una diferencia de 2 o hasta de 3. Y va a ser muy importante quizás la ronda de pistolas. Para ver cómo inicia cada equipo. Porque si gana River, el RB va a tener que volver a empatarle. Va a tener que volver a jugar desde atrás. El RB no estuvo todavía nunca por delante en este Ancient. Exactamente. Veremos ahora con el cambio de lados. Cambio de lado importante. Porque a pesar de que en Ancient no hay como una inclinación en la balanza. Al menos yo no la veo. Y nació siendo CT. Lo cambiaron. Seguía siendo CT. Después llegó un Major. Todos los lados TT lo ganaban. Yo me animo a decir que es TT. Me animo a decir. Yo no me animo a decir esas cosas. Yo descreo totalmente de esa teoría. El único mapa que tiene mi aprobado para decir que es más CT es Overpass. Porque es un mapa que es eminentemente CT por lo fácil que es rotar. Sí, la rotación es muy corta. Y eso evidentemente hace que un poco de ventaja tengas. Y es innegable. Pero más allá de eso, casi ningún mapa es tan CT como para decirlo. Eso es porque a ustedes no les gusta decir que son unos chotos en TT. Con mucho respeto. Cuando aprendan. Hay una comunicación tremenda. ¿Tommy qué? Tremendo. ¿Tommy? Tremendo el avance. Uy, Tommy. Una y Sock con otra. Minimal. En el trailer rápido. Lo están comiendo a Christopher. No conectaba. No entraban las cabezas. Con ese UCP. Y estaba reverse. Preparado. Primera para Minimal. Caía. En este caso es triple. Para Facundo Pereira. Buscando una más. No conecta el head de la bloque de lejos. Sock está escondido. Se van para ver los chicos de River. Están tranquilos. Porque esto es un desafío de uno contra uno para Minimal. Sock corriendo por izquierda, por derecha. Llega por cuadrada. En este caso, Gessi. Minimal. Se lleva el 4K de la ronda de pistolas. La Glocki de Minimal que estaba tensísima. En este caso, se lleva el 9-7 River. Es un envión que puede ser muy bueno para el millonario en este Ancien. Tremendo lo de Facu. Ganándole la ronda al equipo, básicamente. De no ser por él, esta ronda se hubiera complicado un poco más. Por lo que se pudo ver al principio. Bueno, táctica por parte del RB. Me gusta que empiecen a usar las pausitas. Obviamente. Y están para eso. Para pausar, para hablar. Momento de que Gux pueda ayudar a su equipo. Un coach que para mí ha ido de menos a más. Ha levantado mucho, Gux, en lo que son las pausas del RB. Recordándonos su inicio en Legatán SSJ. Yo creo que ha podido demostrar por qué es el coach de uno de los mejores equipos. No, no. De coaches en SSJ. Claro. En Titans estaba de jugador, Gux. Siempre explico, siempre hablo de esa... Que tuve la oportunidad de conocerlo a Gux como player, exactamente. Yo conocía... Bueno, soy amigo del amigo Gux. Así que conocí a todos tus players, básicamente. Al hombre polémica, a Maurizaki. Y a toda esa banda que les mandamos un abrazo gigante. Si nos están viendo. Aparte no hablo con ellos hace mucho. Aparte con Gux tampoco, justamente. Mientras tanto, Guido... ¡Uh, bueno! De evolución de gentilezas. Bueno, Pastor. Vos me das esto. Trade offer. You give me a Galil Headshot. I give you a single. Tenemos ahora sí el 4v4. Que por ahora va a ser al retake por parte del RB. Porque esto, el site del beta ya tiene nombre. Tiene marcado un escudo. Y es el de River Play Gaming. Que acaba de plantar el dispositivo que hace Kaboom. Tenemos ahora sí. Ya la disposición de este post plant. Avis. Que veía un jugador en largo, justamente. El FB que llegaba. Va a irse un humo para el retake. OJ, eh. Exótico eso que acabamos de ver. El humo para cuartito. Por si hay alguien que se haya metido ahí, justamente. Buena baja por parte de Tommy para abrir una ronda. Reversive que pone la propia. También hay una por parte de Tommy. Y hay que empezar a desactivar este dispositivo. Hay alguien que tiene las pinzas encima. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Rondón. Del RB, señoras y señores. Qué retake, por favor. Las pistolas que se hicieron esperar. Pero que han valido la pena a sobremanera. La primera ronda de TT que ganó el RB fue con Decaz. Fue una ronda económica. La primera de este lado de CT también. Otra ronda económica con Decaz, con 5-7. Apareciendo Reversive por acá y por allá. 17 bajas ya para el Pastor. Y ahora otra pausa táctica. Otra vez de los toros. Dos seguidas. Me gusta por el sentido de que todavía le quedan dos. Entonces es como que tiene un... Un margen. Claro, tiene ese margen para poder gastarlas en caso de que el partido se complique aún más de cara al final. Y le va a servir para un primer bui de los chicos del RB. Del lado de River quizás no es un primer bui. Tienen que esforzar exactamente. Ahí ya vemos la MAC tiene manos de minimal. 9-8 el partido. River Plate sigue a River. Les recordamos, ganó el primer lado 8-7 de este Ancien. Ganó la pistol. Y ahí apareció el RB con su Decaz. Arrancando la ronda 18. Ya ahí voy para el RB. Una galer que es la que se quedó Reversive de la ronda anterior. Y ojito que es una rápida de River. Volviendo a plantar en B. O no, a ver, Hess. Que ya le gana primero a Gabi. Rever que se autosmoquea. Se autoverita también la salida de casa. Se vigila que no le vayan por la espalda. Plantó River. Es una gran ronda económica ya. Hess que encima ya tiene una M4. Entonces, este forzado tiene buenos ojos. Se lo ve con buenos ojos ya al forzado de River. Y Tommy Hess que tiene mucha importancia. Veremos por qué va a llegar por la espalda. Hess que no ve nadie en el cruce. Esmoqueado doble. Quedó pequeño gap. Pero no lo va a utilizar por ahora el RB. Ganando Tommy la primera. Avanzando por rampa. Va a llegar Abis por la espalda. Es muy clave Abis. Otra más para Tommy. Y llegó Abis por la espalda. Doble baja para Abis. Tiene que sacar al que demuestra. ¡Avis! ¡Por favor! La Tech N9 de los sueños para River Plate. Suenan los redoblantes. El side B teñido de rojo y blanco. Abis dice que River entra en doble dígitos. Muy bien, muy buena ronda por parte de Abis, que hizo todo el tiempo que podía. Acá lo dejé también. Muy bien. Buen entry. Finalmente acá. Qué locura eso. Esa segunda baja sobre Sock. No llegaba justamente a desactivar si no era de esta manera el equipo del RB. Pausa táctica por parte de River. Necesaria, me parece. A calmar. A calmar un poquito. Recordemos, reciente anuncio, Hugo y Ninro hacen su salida de la dirección de este roster. River todavía no se ha anunciado reemplazante. No, no hay ningún nombre tampoco que yo pueda pensar, que pueda tomar el coaching de este roster de River. Que la verdad, la verdad, pinta muy, pero que muy bien. Entonces, yo creo que sería necesario que se pueda tener un coach, al menos en el corto plazo, ¿no? Sí. Eso depende mucho igual de cada roster. Sí, depende mucho de cada roster. Yo creo que los coaches están... A ver, ahora después hablamos de esto. Es un debate para Largolinda. Bueno, la doble de Guido, finalmente. Lo termina eliminando igual, pero para eso ya se llevó dos kills. Lindo por parte de Guidimón. Cuatro versus tres. Y hasta acá, ¿no? Porque las pistols... Parece que van a querer sacar un exit, a ver si se puede. Hes que se lleva un head, finalmente. Bueno. Doble baja por parte de Hes. Guardando en velas el señor Sock. Diez a ocho, que va a pasar a ser once a ocho. Después de este eco del RB, que no pudo ser. Muy bien, muy bien River, sólido. Respondiendo, ¿no? Sabiendo que tenía quizás la ventaja en lo que es el armamento. Sock que se guarda esa garela. Ahora va a venir el bui del RB. Una garela que le puede ir bien a Cristo, que tiene poco dinero. Ahí está. Exactamente. Prioriza sacar las latas. Y esta doble de Guido, ya marcaba un poco de cómo iba a ser el round para River. Hes también haciendo lo mismo. Se llegaba a comer un head de Gabi. También caía Hes porque había quedado a 20 de vida por el headshot de la UCP. Arranca la ronda 20. Ahora sí, bui contra bui. Magsten todavía en manos de Hes. Avanzando por medio. Hay muchos humos. Hay muchas balas también. Ganando, sól con una. Atomi con otra. Aparición rápida por parte de Minimal. Y River Simen Baranda. Ganando con una sola en contra de Facundo. Esto queda tres contra dos. Una guerra, literalmente, en medio de este Ancien. Por ahora, ganado para el RB. Veremos. Tres contra dos. River puede trabajar esto. Hace cuatro en manos del player Hes. Aviz. Que está tomando la zona de casa. No lo vio Gabi. Y Aviz lo va a spotear primero. No lo puedo creer lo que son los timings de este juego, ¿no? Christopher en la apertura. Se quemó todo totalmente. Christopher va con la M4 de su capitán. La M4 que le pertenecía a Gabi. Y a esperar la rotación de River Simen. Que va a llegar por rampa. La C4 no está plantada para casa. Pero sí para shutear a través de la madera de casa. Entonces, va a estar difícil. Algún jugador quizás debería tratar de derrotar. Hes caía en contra de River. Y dos contra uno para Aviz otra vez. Se pasa el smoke. Gana la primera. Y el traves rápido por parte de Christopher. Por Dios, Aviz. Qué locura lo que intentó hacer. Casi le sale encima. Tuvo la mala fortuna que Christopher lo spoteó por la espalda. El round es para el RB. Y gana en su bui. Sufrió muchísimo igual. Esa es la realidad. Pero el punto es para los toros. 11 a 9. Este Ancien, la verdad, insisto, está para cualquiera realmente. Está peleado. Está peleado el Ancien. 11 a 9. Entonces, en nuestro resultado parcial ya han pasado 20 rondas. Y ahora se viene la número 21. Bui contra Bui. AP solamente del lado de River. Y obviamente, en manos de Leon, en manos de Hess. Estoy preparando una Molly. Minimal ya en la boca de A. Y va a empezar a mandarse nomás. El AP está cubriendo o no? Está cubriendo un AK. El AK de Christopher. De hecho. Tommy. Que ya ha llegado por cuadrada. Y sí. Era inevitable que suceda lo peor si se mostraba por ahí. Christopher. Guido, que ya supea. Empieza a shutear un poco. Gaby. 1962. Tommy que se lleva una. Se están piqueando todos. Buenas bajas por parte de Tommy y el Sock. Y es un 2 versus 1. Ahora finalmente le termina saliendo rentable a la gente del RB. Esto. Sock. Que sabe que le puede estar pasando por el humo. Se manda al medio del site. Ya lo vio. Y sí. Qué lindo. Le metió ese G al principio, por favor. Lindo lo de Sock. El uruguayo. Que consigue la ronda número 10 para su equipo. 11-10. Nada más. Freison. Una rondita de diferencia. Sí. Una ronda que encima no pintaba quizás tan favorable al RB. Porque ya había arrancado mal. Con la caída, si no me equivoco, era en principio de Christopher. En manos de Hess. Entonces uno decía, bueno, ya está. Cometieron la primera baja. Ahora en el entry puede facilitarle el tema al millonario. Y no. Apareció Sock. Apareció Tommy. Muy bien defendido para después sentenciar el punto para la escuadra de los toros. Ahora una rápida con Glockis. Para la escuadra de River. 1-2 y 3 para Gabi. Buscando la cuarta. Y el 4K. Que llega para el capitán EIGL del RB. 11-11 el partido. El empate dice presente. Las tablas llegaron en este mapa de Ancien. Y ahora sí, voy contra voy. De cara a esta ronda número 23. Bueno. Compras completas para ambos. ¿Qué tan buenas? Bueno. Las de River podrían ser mejores. Las del RB están bastante bien en general. Y el clásico default ahora por parte de ambos equipos. Roberto jugando un poco más adelantado. Acá en la zona de cuartito. Quería shutear. A ver si había alguien en medio. Realmente no se encuentra con nadie. Guido. Que acaba de divisar a alguien. Saltando. El largo contiense al shuteo de Gabriel Sinopoli. Lo deja en dos de vida. Nada más. A minimal. Y finalmente lo termina eliminando a Abby. Se le manda. No más Guido. Linda baja por parte de Ido. Sobre todo Minas. Que hacía lo propio también. Y solamente quedan Christopher y Sock. Christopher que no pudo. El que sí pudo es Sock. Ronda de pistolas. Ronda de voy contra voy. Que ahora tiene una P en manos del uruguayo. Esperando. Está escuchando correr. Sí. Y no se espera el show. NT para Sock. Muy bien jugado por arriba. Espléndido el desarrollo del round para la escuadra millonaria. LRB que sigue sin poder decir que estuvo por arriba en este Anzien todavía. Empata los partidos pero no puede ponerse por encima de River todavía. Lo vimos en el 7-7 y lo vimos ahora en el 11-11. Y sigue sin poder ganar la ronda consiguiente. River Plate es quien responde. 12-11 el partido. Nos acercamos al ocaso de este Anzien al final del mapa. Hay grandes chances de igual de 1-T. Veremos. Está blanco Guido y Mon ganando Christopher en la primera con UCP. Nas es quien respondía en contra de Sock. Cristo acaba de matar a Tommy. Se le cruzó por la mira. Nas con una, Nas con otra. Parece una ronda pistol. Todos con glock, con UCP. ¿Qué está pasando? 4 contra 1. Esa es la certeza. Quedó solamente Gaby. Y lo va a buscar Abis. Y veremos si le da el timing. Porque está bien escondido atrás de la columna. Buscando un tiempo. Gaby que no va a encontrar mínima. Lo eliminó. Ronda para River. Se vuelve a distanciar el millonario. 13 a 11. Acercándose de cara a una recta final de este mapa de Anzien. LRB no puede permitir esto. Otro voy contra voy. Y la chance es inmejorable para volver a sumar para la escuadra de los toros. Eso es lo que te digo. Cómo Christopher mata a Tommy porque se le cruzó por la mira. Tremendo. Bueno, después de esta pequeña secuencia de replays. Nos vamos para la ronda número 25. ¿Puede ser? Número 25 nomás. La ronda de la gallina. ¿Cómo? La ronda de la gallina. ¿Cómo? El número 25 se igualiza. Ah, ok. Vos sos un hombre quiniela. Está bien. Guido con la doble baja. Lindo. Lo de Guidimón. Está muy toro hoy, eh. Lindo también lo de Christopher. Estará llegando finalmente a su compañero. Nas llegando desde cuadrada. No estoy entendiendo esta decisión de que el ancla de A no se quede en A como tal. Finalmente termina cayendo Christopher. Rota muy rápido, es verdad. Cuatro versus dos. Con el resultado parcial. Llega. Sí, llega. Un poquito nomás. Y otra baja más. Ahora sí. Esta vez para Nas. Y un cuatro versus uno. En manos de Roberto. Que complicado lo veo. Y ahí estamos justamente. Roberto que no pudo. Ronda que va para el lado de River. Una ronda 25. La ronda de la gallina que le sonríe justamente a River, al millonario. 14 a 11. Me miraste como diciendo, ah, vos sos un hombre de esos. Un hombre timpero. Un hombre timba. No, no. Más o menos. Más o menos. Un poco nada más. Cada tanto. Y en la sangre. En la sangre. En la sangre. Está muy bien. Está muy bien. 14 a 11. River Play Gaming. A dos puntos. De llevarse a este Ancient. Y de quebrar un poco el Mapul. Porque este pick es del RB. Después iremos a Inferno. Que igual sabemos que el RB tiene grandes infernos. Pero bueno. Está perdiendo un mapa que piquearon. Y eso siempre quizás a la vista puede sorprender. Ya caía Gabi a manos de Gidi. Una ronda económica del RB. Sí o sí buscando el overtime. De alguna manera. Veremos igual si pueden sorprender. Ya han ganado una económica de Decaz. El tema es que ya arrancaron mal. Con la caída de su capitán. Bien clavado Nass. Ojitos y puñan por cuadrada. Los va a espotear Nass. Mata al primero. Chau Cristo. Y Sok. Tradea con un Keota tremendo. En contra de Nass. Avis quiere otro trade. Lo deja tocado a Sok. 30 de vida. Ladeto que no va a llegar. 50 segundos. En el marcador. Y momento para que el millonario piense. Momento para que River comienza a actuar. Comienza a desplegar su juego. En un boy contra Echo. Con un jugador más por ahora. Una clara ventaja para el millonario que desea capitalizar en el marcador. Veremos. Volviéndose el humo por ahora a Guidi. Acompañado. Con Gess. Su auper que tiene la C4 también encima. Mucha gana de pasar ese smoke ahí. Pero quedan 20 segundos. Y sí. Con la información de que el minimal tomó templo. La gente de River va a rotar por cuadrada. Y va a plantar con tranquilidad Gess donde él quiera. Guidi Mon se quedó como punta. Como lurker. Doble baja para Guidi. Y es la triple. 4K para Guidi Mon. Apareciendo el capi de River. 15 a 11. Map Point para River Plate. Quiere golpear primero en los play-offs de la Liga Pro 2023. Exactamente. Qué bien Guidi Mon. Muy bien. Más que preparado para estas distancias. Un hombre que ya sabemos de lo que es Capaz. Inclusive Capaz no. Te diría que Capaz no somos conocedores de todo lo que es Capaz Guidi Mon. Siempre algo más tiene. Justamente. Me gustaría que sea así toda la vida. Mientras tanto. La Molotov que le cae mal a Roberto. Elimina igualmente. Roberto Temtam. Buena baja por parte de Gaby. La de esto que no hace mucho impacto. 5 de 3 ahora. A favor de LRB Esports. Ay, ay, ay. ¿Debería el arma? No, no veo. FB que es buena. Es totalmente blanco. Tiene que volverse buena eliminación. Igualmente por parte de Leanne. 4. Bueno, linda baja. Por parte de Reverse y de Roberto Temtam. El Pastor, como se lo conoce también. 4 versus 3. 4 versus 2, perdón. Lo acaba de dar saltar justamente. No, perdón. Es Reverse. Y el último que queda ahora sí. Facu. Minimal. Un hombre que ya pasó por este roster de River y que ahora volvió recargado. Linda baja por parte de 1962. Ronda para River P. Perdón, para LRB. 15, 12. Uf. Qué complicado que está esto, eh. Y todavía puede pasar cualquier cosa. Porque LRB acaba de levantar, acaba de demostrar que quiere ese overtime con su boy. Y encima sobreviviendo 4 jugadores. O sea, tratando de mantener esa economía que igual sabemos que es difícil. Pero bueno. Con toda hora porque arranca la ronda 28. Boy contra boy. Cualquier ronda puede ser la última porque River está una. Tres oportunidades le quedan de más points. O si no, nos iremos a un tiempo extra. Veremos. Dependerá de estos dos equipos que vinieron aquí a los play-offs de la Liga Pro a darlo todo. A ver el mejor counter de Sudamérica. Holdeando Guedimón. Quiere una apertura. Le cae un humo en la cara. Se lo pasa el humo. Guedimón tiene que volver porque está blanco. Exactamente. No pudo repiquear. Y creo que lo escucharon a Guedimón pasar. Por eso estaban shuteando en el humo. Baqueó la escuadra millonaria. A pensar otra vez. Qué pueden hacer para pasar por ahora. Al menos en este side de B. Varias veces hemos visto igual que River. River ha rotado a último momento para A. Pero en esas ocasiones se habían sido con un punta dominado por parte de River. Por ahora no hay un punta de nada. Nass está jugando en medio únicamente. Quizás a cortar rotaciones. Pero por ahora no ve a nadie. Ojeto está D. Me parece que lo vio. Sí lo encontró Tommy Head. Le conectó una bala. Tomó Buda. Cuánta impunidad de Nass. El avance es de minimal. Pierde en contra de River. Trae de Abis. El uruguayo soca con otra. Cuatro contra tres. Ganando Hess. Tres contra tres ahora. Tiene que plantar Hess. Gaby vaquea. Recarga. Quiere tomarse el tiempo. Y Gidimón le gana igual. Tres contra uno. Y Nass dice que River Plate Gaming golpea primero en esta serie. Y el mejor. Y el mejor. Gracias.